Acerca de mí. ¿De qué quieres que te hable? ¿De mis días de infante en un reino que nunca me perteneció? ¿De castillos de madera y laberintos de cierzas? ¿De sobremesas bregando vientos atrapados en empopadas junto a la ventana? ¿De bicicletas otoñales en busca de un arcoiris sembrado en un helado barrizal? ¿De tardes de lluvia? ¿De tardes de lluvia? ¿De noches de náufrago en un mar tenebroso sobre una endeble balsa? Si quieres, puedes creer que fui aquel niño Pero todo eso pasó Y de aquello ya no queda más que un recuerdo alienado Alguna vieja foto mojada Y ningún adiós ¿Qué quieres que te cuente? Que fui un titán desterrado Que soñaba con vengar lejos mis supuestas afrentas Y regresar algún día para lucir con desprecio La gloria de mi espada Que la amaba secretamente noche tras noche Alba tras alba Confesándole al sol naciente mis deseos Suspiro tras suspiro Que los odiaba Que me odiaba Que ya entonces no podía decirte quiero Así se pudriera mi corazón implosionado Si quieres Imagina que fue así como sucedió todo Pero sabrás que no es esa la mancha que lastra al destino que me acuna Por mucho que no crea en él ¿Cómo quieres que te lo explique? ¿Cómo si el universo se detuvo en un instante mientras para el resto siguió en movimiento? ¿Cómo si nunca más la música pudo ser alegre? ¿Cómo si nunca más escuché un cuento que confortara mis sueños? ¿Cómo si solamente el océano comprende mi pesar? ¿Cómo si aún siento el mismo vacío? ¿Cómo si no lloraron mis ojos? ¿Cómo si sigo llorando por dentro? ¿Cómo si aún sigo estando solo? Si quieres, piensa que miento Que todo esto no es más que un ardid Que el muy cabrón que te desechará tras follarte Además Quiere que lo compadezcas Tirando de puta literatura Sin cuento ¡Campoco! ¡iós! Meaf ¡Campoco! Hoy enrico ¡Campoco! Hoy enrico ¡Campoco! ¡Suscríbete al canal!